¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que el príncipe, Guillermo el príncipe William, va a ser muy distinto al padre. Es decir que va a tener que hacerse cargo del Reino Unido mucho antes de lo que él pensaba, ¿no? Y es que hasta hace escasos meses todavía estaba su abuela y todavía estaba su padre, con lo cual él veía como que se le iba a hacer eterno, ¿no? Como al propio rey Carlos III, que le costó ser rey nada más y nada menos que 74-75 años, no sé exactamente si ya lo tenía cumplido, con lo cual, ostras, bueno, fue el llegar al reinado de las monarquías conocidas con mayor edad, ¿vale? Tiene, ostenta ese título, ¿no? Del más mayor habiéndolo conseguido ser rey. Y bueno, lo que no se esperaba en cuestión de meses de haber superado dos escalones y es que según Informativos Telecinco está teniendo que retomar y aplazar todo lo que tenía pensado como príncipe y no solamente llevar su agenda como príncipe, sino también sustituir a su padre. Y es que entre Camila y él van a intentar llevar adelante esa agenda que tenía prevista el rey Carlos III. Vamos a ver exactamente, ya sabéis que por derecho de autor solamente podemos escuchar el audio y un pelín de pantallita. Así que bueno, vamos a escuchar y vamos a ir comentándolo. En el Reino Unido sigue habiendo mucha expectación por el estado de salud del rey Carlos y su reciente diagnóstico de cáncer. De momento ya hoy hemos podido ver a su hijo, el príncipe de Gales, retomando su agenda en un acto oficial, ahí no a paredes. De hecho, ayer tuvo dos actos oficiales, uno por la mañana en Windsor, si no recuerdo mal, y el segundo por la noche. Es decir que, imaginaros, ahora va a estar hasta arriba. Era la agenda que él tenía prevista desde hace meses. Como sabéis, hay cosas que son un poco más ineludibles que otras. Algunas se pueden aplazar, otras cancelar. Pero es que ahora mismo estamos hablando de dos agendas. Y Camila, pues sí, claro que evidentemente hará algún acto en sustitución de él, pero realmente el que lo sustituye 100%, digamos, la casa real, quien decide quién sustituye en qué momento, para las cosas más importantes, va a querer que sea William el que lo sustituya, y no Camila, que es la consorte. Y al ser consorte, pues bueno, no tiene, digamos, el mismo rango que el príncipe, ¿no? Sí, a partir de ahora vamos a ver mucho más, todavía más al príncipe Guillermo, que como heredero al trono asume un mayor protagonismo, mientras su padre se centra ahora en su recuperación. En concreto, esta mañana hemos visto... Bueno, una recuperación que, como sabéis, seguimos sin saber. Él, a su hijo Harry, sí le comentó en privado exactamente qué es lo que tiene, cuál es el tratamiento a seguir, nosotros desconocemos qué tipo de cáncer es, dijo que no tenía nada que ver con la próstata, o al menos eso nos hizo un comunicado de la casa real británica, pero no se especificó cuál es, simplemente se desmintió que era ese. Seguimos sin entender el secretismo que hay en la casa real con este tipo de cosas, es decir, con Kate Middleton estamos, que se está hablando de una cantidad de barbaridades, ya lo último, no sé si a ver si puedo sacar alguna información más al respecto, porque es bastante delicada la información, de la última que se está hablando, de que se baraja, y con respecto a esto, pues bueno, qué más da, hubiera, que, o sea, qué hubiera dado, qué importancia hubiera tenido decir que el cáncer es de esto o de lo otro, no sé, o sea, no entiendo un poco el, por qué el secretismo también en este asunto, es decir, si él no ha tenido problema en contar lo de la próstata, la operación, y ahora lo del cáncer, ¿por qué no se dice exactamente qué cáncer tiene? O sea, qué más da, ¿no? Visto al príncipe Guillermo presidir una ceremonia en el castillo de Windsor, esta noche va a asistir a una cena de gala aquí en Londres, donde también se habla mucho sobre el hecho de que no se haya encontrado con su hermano, el príncipe Enríquez, fumando así. Bueno, evidentemente, ya sabéis que la relación entre ellos es mala, es cierto que podría ser reconducible en un futuro, muchos expertos dicen que sí, que podría ser, al final son hermanos, pero claro, aquí el problema está en que tú a mí me puedes hacer daño, pero a mi mujer no, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. El príncipe Guillermo dirá, oye, tú a mí me puedes hacer daño, yo te lo puedo perdonar, pero tío, es que has tocado a mi mujer, ¿vale? Yo es que a tu mujer no la ha tocado. Entonces, eso para Guillermo, para William, quizás sea imperdonable. Recordar que en agosto fue cuando la última visita, quitando esta última, por supuesto, y para colmo le rechazaron quedarse, hospedarse en algún sitio oficial por parte de la Casa Real Británica. Evidentemente entiendo que se había hecho unas declaraciones para Oprah bastante dañinas para la Casa Real Británica, pues que le dijeran que no, estaría bueno, ¿no? En fin, una situación bastante compleja que yo creo que todo pasa por dejar de hablar y sobre todo pedir disculpas por parte de Harry, que entiendo, que puedo llegar a entender que esté moqueado por muchas cosas, porque no se haya tratado bien, porque haya habido un poco de misoginia o de racismo por parte de algunos de la Casa Real con respecto a mi amiga Markel, a su mujer, pero yo creo que las declaraciones las hizo públicas y en tal caso de que quiera recuperar a su familia tendría que pedir disculpas públicas, ¿no? Y toda la mierda que tenga que echar sobre ello, que la echen privado. Decir, oye, ¿qué tú, tú, en concreto, tú, qué has dicho de mi mujer, no? Así es como se solucionan las cosas. Públicamente complicado, ¿no? Ahora, después de varios millones de personas que han escuchado una versión, ahora tú, ¿cómo vas a recuperar a tu hermano? Sí, la posibilidad de una reconciliación. Retirado de las funciones públicas y junto a Camila, el rey Carlos III seguirá el consejo médico desde su residencia de Sandringham, en la campiña inglesa. Sí, parece ser que lo único que tiene previsto llevar en su agenda es simplemente cosas más tranquilitas, desde su vivienda real, reuniones privadas y poco más, ¿vale? Y que, digamos, que es lo que le puede permitir con el tratamiento. Y allí despachará asuntos de estado mientras dure el tratamiento para el cáncer que padece. Solo en un escenario de incapacidad del rey se activará legalmente a los consejeros de estado que le representarían. De momento... Ojito, ¿eh? Que si se pusiera la cosa peor, tendrían que tomar decisiones y entiendo por esto que acaba de decir, que tendría ya que retomar, o sea, que tendría prácticamente que sustituirlo el príncipe William, ya no como príncipe, sino como rey, ¿no? Hoy sale a escena el heredero al trono. De uniforme, el príncipe de Gález retoma el trabajo tras unas semanas cuidando a su esposa convaleciente de una operación abdominal. Rostro serio y aparente cansancio del futuro rey. Incluso diría, ¿eh? Ahora que me estoy descargando muchas imágenes de él, diría que está mucho más delgado. Mucho más delgado. Se le nota en la cara, en el cuerpo, y mira que va con chaqueta, un pelín bombache y tal, y diría que lo veo mucho más delgado y que lo estaría pasando bastante mal. En este acto de entrega de honores estatales, el vuelco que la enfermedad de Carlos III ha dado a la rutina de los Windsor impone una revisión de agendas, pero también de relaciones familiares. El regreso ayer de Harry habría complacido a su padre, según este biógrafo del rey. No todo está perdido, asegura, mientras las especulaciones descartan por ahora un encuentro con reconciliación entre los dos hijos del rey. Bueno, según este experto británico, parece ser que no lo ve todo tan negro, pero bueno, esa es su opinión personal, los ha visto desde pequeño, ha estado muy cercano a ellos, pero es que cuando meten ya las parejas y tal, y con hijos y demás, estas cosas suceden en la vida real, y evidentemente esto es la vida real, aunque sea en príncipe, y yo lo veo bastante complicado, realmente, en mi opinión, creo que lo veo bastante complicado, no digo que a lo mejor pase algo grave y bueno, haya un acercamiento, pero oye, más grave que lo que está sucediendo, y no hay un acercamiento, ni se están visitando, el tiempo también hace que, digamos, vayas sabiendo vivir sin esa persona y le vayas quitando cariño, ¿no? Así que bueno, es lastimoso, pero bueno, es lo que hay, si no ninguno da el pasito adelante, es complicada hasta la cosa. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!